10.42 minutos. Luis Abinader en este momento está ofreciendo una rueda de prensa en su comando de campaña. Más adelante vamos a entrar en contacto a través del sistema este de Live View con Luis Abinader y Márgarez Ramírez. Pero ahora está con nosotros el doctor César Castellanos, psicólogo clínico, que ha venido a responder una preocupación que tienen muchos padres ahora que se le limitará el derecho a ciertas correcciones. Por lo de la pela. Ese es un tema que yo lo tenía en carpeta para tratarlo esta semana porque yo pensé que era una broma. Cuando yo lo leí en el listín diario, porque no es solamente lo de la pela, doctor. Ahora no se puede decir ni muchacho el diablo, ni caco de maco, ni cabezón. Ni saltacucote. No, ni azaroso. Nada de eso. Otra cosa, oigan esto, señores. No, pero espérense, es ambiental la vaina. Oigan esto. Las tiendas que vendan correas, tienen que ponerle un leterito al lado a la correa, que digan, las correas son para amarrarse los pantalones, no para dar pena. ¿Y para qué era la correa? Espérense. Para eso que la vende la tienda. Las tiendas que venden chancletas, van a tener que poner un letero al lado que diga, las chancletas son para ponerse en los pies, no para dar chancletazo. Entonces está el punto. ¿Usted está escuchando eso? De si este es el método efectivo para reducir hasta eliminar el abuso contra los hijos. Tienen que estar locos. Por otro lado, la posición, César, de algunos que defienden el uso de la pela. Y gente como Manegonte y Humberto, que hablan con cariño de esas pelas que le dio papá y o mamá. Bueno, buenos días, gracias. Creo que las chancletas esas eran los antecesores de los drones, ¿no? Porque tenían como GPS. Sí, porque tenían GPS. Se te la hacía, lo que estaban ahí. Doblaban esquinas. Doblaban esquinas. Bueno, esto no. A todos nos dieron. Eso fue una era, una época, ¿no? Y sigue siendo en algún sentido, pero digamos, no situaciones como estas, que están en medio de la transición de lo que es una sociedad fundamentada en derechos y en defensa de los derechos, va a traer mucha polémica hasta que pasen muchos años. Yo creo que en ningún caso, en primer lugar, esto tiene que ver con impedir que los padres corrijan a sus hijos. Yo creo que eso no está planteado sobre la mesa. En segundo lugar, esto no es nuevo tampoco, de lo que se está hablando de una ley que tiene muchos años y que simplemente se está hablando de que, bueno, que hay que implementarla, hay que ponerla a funcionar y hacerla realidad. Y lo que dice probablemente, o lo que intenta probablemente el Estado con este tipo de normativa es evitar el maltrato y la humillación. Ese es el espíritu del asunto. O sea, ¿usted está de acuerdo con el proyecto? ¿Totalmente o en parte? ¿O parcialmente? Esencialmente sí, porque, digamos, el impacto que tiene el maltrato físico y la humillación es muy grande en el desarrollo de los niños. Y ustedes podrán escuchar muchos ejemplos de gente que dice, bueno, a mí me dieron mucho golpe y aquí estoy. Sí, pero yo trabajo con los que no están. Explique eso, porque usted es muy inteligente. Vamos a ver otra vez, díganlo otra vez, porque además aquí no nos han dado. Dice que hace más ruido un árbol que cae que cien que crecen. Que cien que crecen, correcto. Ahí ya lo entendí. Claro, yo conozco también mucha gente que le dieron mucho golpe y hoy día es un ser humano correcto y profesional y bondadoso y solidario. Pero conozco, por cada uno de esos, conozco 30 que se fuñó la vida. Exactamente. Y que hoy día matan mujeres y que matan perros y que maltratan a sus hijos. Doctor, yo tenía una preocupación legítima. ¿Qué va a pasar si tenemos tantos problemas con la paternidad irresponsable en este país? ¿Qué va a pasar cuando sometan a estos hombres por abusar a los hijos? Entonces, que papá no esté presente y que no pueda ayudar a esa familia y no pueda cumplir con la manutención. Mire, doctor, para usted responderle a ella, yo lo que... Waldi Tavera, ustedes conocen todas, regidor, ¿verdad? Sí, es regidor. Él está conmigo los viernes en mi programa de televisión. Entonces, la mamá de él tiene un nieto en Nueva York y el nieto se vive burlando de ella y ella no le puede pegar allá. Entonces, ella cortó un palo de guayaba y lo metió en la maleta. Lo tiene escondido. Y lo trajo de vacaciones para acá y desde que se apió del avión del aeropuerto, le entró a palo. No de idea. José, no de idea. José, no de idea, que nos escuchan en todas partes. Yo creo que es importante entender que el modelo patriarcal, digamos, reproducido en distintos escenarios, en el escenario de la crianza de los hijos reproducido a través del maltrato y la humillación donde se supone que sobre los niños y sobre las mujeres se tiene poder y ese poder se ejerce como se ejerce en su forma más cruenta en la propiedad, o sea si yo te poseo y tú eres mi dueño porque yo te parí eso es lo que dice la Biblia eso no es lo que dice la Biblia bueno la verdad ese no es mi área usted sabe muy bien pero si en el tema de la psicología si sabemos que si digamos se reproduce la violencia en el marco de contextos que deben ser de afecto y de comunicación eso genera una distorsión en lo que es mi construcción de la idea del afecto, del amor mezclado con violencia quien me maltrata es quien me debería dar afecto, por tanto yo asocio las dos cosas y estoy distorsionando de una vez el concepto y esto luego lo vemos muy asociado cuando lo vemos a nivel macro y lo vemos en las sociedades y lo vemos no a nivel de un caso individual lo vemos altamente asociado estadísticamente por ejemplo con deserción escolar que reproduce la pobreza por supuesto que impacta sobre la pobreza reproduciéndola y alimentando el ciclo de la pobreza lo vemos con la violencia intrafamiliar a eso le quería preguntar ¿cómo distorsionan las niñas su noción de masculinidad el hecho de que su papá la maltrate es lo que disfrazado de corrección que la maltrate porque es el tema de que bueno si me pegan es porque me lo merezco eso tiene luego un contexto tiene un impacto en lo que es la construcción de relaciones de pareja posteriormente y en la construcción en la búsqueda de una figura masculina y que sea atractiva bueno tiene que reproducir el modelo patriarcal de un tipo violento fuerte que de vez en cuando me dé mi trompada porque así es que me quieren ¿no? no puedo decir que eso es una función matemática de que porque pasa esto va a pasar aquello pero puedo decir que están asociados Vector aquí dice la vara y la corrección dan sabiduría la vara el fuetazo la vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido avergonzará a su madre proverbios 29 15 es una cultura ¿no? es una parte de la genética social por eso le citaba la biblia por eso lo busqué en el medio evo en la época medieval se instaló la corrección a los niños a partir del maltrato físico porque se consideraba que los niños eran frágiles de carácter y que el golpe ayudaba a corregir esa debilidad digamos ¿no? del alma de los niños pero es una actitud medieval hoy día probablemente ya no ¿usted cree que la iglesia debiera corregir esa parte para que tengamos yo creo que debemos tener múltiples acercamientos a la crianza donde la iglesia es solo uno digamos hay muchas formas entonces eso pudiéramos meterlo en el conductismo de Skinner y de Watson ese castigo como parte del proceso de aprendizaje o de enseñanza sí lo que quizás podamos decir desde ese marco teórico que tú señalas es que cuando cuando queremos un cambio de conducta rápido rápido cuando necesitamos un cambio de conducta rápido el castigo intenso es muy eficiente pero cuando queremos un cambio de conducta sostenido en el tiempo el castigo no es eficiente ok entonces hay una relación inversa en la educación de los niños en la educación o en la sociedad en los seres vivos esto lo vemos desde las ratas hasta las ballenas y pasando por los seres humanos exactamente el mismo antes de que se vaya recientemente una organización internacional habló del aumento en el consumo de heroína en Venezuela Colombia y República Dominicana en otros países porque cultivan la amapola aquí decía que era por el consumo de los deportados ustedes en consulta tú que también tratas el tema de la adicción han visto este aumento de pacientes que van por consumo de heroína sí es correcto sí 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 ha aumentado sobre todo en el segmento poblacional de clase alta porque es una sustancia muy cara entonces esto no es esto no tiene acceso los jóvenes digamos de los barrios pero los jóvenes de los barrios la venden ah sí claro los puntos de venta usualmente la van a buscar ahí pero esto es un es un tema en los colegios de clase alta se está viendo con daño irreparable antes de tu pregunta hay mucha algarabía en el local del PRM mucha algarabía entonces vamos a ver cuál es el anuncio que ellos tienen pendiente parece que parece que Margar Ramírez que ha estado muy activa desde Sedimán local del partido reformista ahora PRM vamos a ver por qué por qué todo es algarabía que hay en el PRM adelante sí por qué todo es algarabía ahí gracias 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 buenos días nos encontramos en la oficina por el encante de los coincidenciales en este video y en estos momentos formarán parte de ese proyecto coincidencial Guillermo Carán es ex gobernador del Banco Central y también parte de los técnicos del partido reformista social cristiano en estos momentos hay unos minutos como pueden ver Luis Abinader y Guillermo Carán darán sus declaraciones acerca de esta nueva alianza estratégica que buscará llevar al poder a Luis Abinader pues muchas gracias Luis Abinader sigue sumando esa es la noticia que Guillermo Carán se incorpora ayer se reunió con el cardenal Guillermo Carán grano a grano que se llena la gallina el buche que Guillermo Carán que Guillermo Carán se integra a trabajar y técnicos del partido reformista ahí están con Guillermo Carán y que se pongan las pilas los peledeístas mientras tanto él es el que está sumando y lo que los otros están matando una pregunta doble porque ya estamos sobre el tiempo alternativa ante ese el conductivismo y Morgan Freeman que es un gran actor norteamericano una celebridad que todos vemos en su película dijo ayer que él está totalmente de acuerdo con el consumo de marihuana porque eso le ha ayudado a él a aliviar sus dolores de un problema que tiene en un brazo ¿qué opina de la legalización de la droga? bueno primero quisiera decir que no hay sí que no hay yo creo que no no debe haber duda en la necesidad de que el estilo de crianza de los hijos cualquiera que sea el estilo esté sedimentado sobre la base de la imposición de límites claros es decir es parte de hacernos ciudadanos y construirnos como personas que tengamos límites claros ahora otra cosa es cómo hacemos eso claro si los límites se van a dar a fuerza de palo y a fuerza de quemarle las manos a los niños o de hincarlos en un guayo o de intimidación que también que es otro o de destruir su autoestima burlándose entonces eso significa tú no sirves tú eres esto exactamente colocándole cualquier cantidad de calificios eso no eso tiene unas implicaciones neurológicas que están bastante documentadas por ejemplo cuando cuando usted fomenta en un niño recuerden que el cerebro del niño está en formación más o menos hasta los 18 años es decir cuando un niño nace es un feto fuera del útero pero es todavía un feto es decir ese cerebro y ese cuerpo está desarrollándose muchos años ahora en el caso del cerebro muy particularmente cuando el cerebro percibe que el entorno es amenazante y es hostil voy a decir cablea por decirlo de alguna forma ese cerebro para responder frente a las hostilidades del medio ambiente porque el objetivo de ese cerebro es sobrevivir ahora cuando el entorno es protector es protector y además limitante cablea estructuras del lóbulo frontal que permiten inhibir impulsos y permite que podamos tener desarrollo de la moral entonces una cosa es tener miedo y pánico y otra cosa es tener autobotrón Helen ¿cuáles son los días que tiene el segmento el doctor el doctor castellano aquí pero usted tiene un blog pueden consultar en www y de zip terminado en p.org bueno pero lo esperamos la luz lo esperamos pronto por aquí lo de la legalización de la droga tal palo tal astilla ¿tú sabes cuál es el palo? ¿qué? Pedro Luis Castellano ¿es su papá? claro ya verá así por sí estudiando cualquiera aprende no ha vuelto aquí después que lo nombraron cualquiera pasa pero no lo descalifiquen al doctor que él tiene su luz propia déjame yo intervenir por el niño César yo por el bebé el infante César pero también hubo no 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 hay problema durante mucho tiempo durante mucho tiempo él fue mi papá no yo su hijo así que yo no me ofendo por eso César Castellano hasta luego y que bueno César Castellano respuesta precisa y siempre muy muy profunda así que gracias al doctor César Castellano psicólogo clínico bueno señores dimos esta primicia Guillermo Carán y otros técnicos y otros técnicos del partido reformista se suman a han pasado a búrlate búrlate míralo ahí explicando las razones por las que está apoyando a Leo Abinader búrlate no es que no es que están armando su coalición o sea y un intelectual como Roberto Álvarez que está con Abinader también es una persona que junto a él hay gente pensando ¡Cámbi fuera!